¡Uf! ¡Qué sueñito! No he encendido las luces de atrás O sea, yo por la mañana a primera hora no soy nadie No he desayunado todavía y no soy nadie Así que no me tengáis en cuenta que no están ni las luces de atrás encendidas Ni yo voy a ser totalmente coherente Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal El vídeo de hoy vamos a probar productos raros o curiosos de la cosmética coreana Raros porque no los he visto yo aquí antes Voy con la toalla puesta porque me acabo de duchar Voy hecha con la doble... ya tengo hecha la... voy hecha ¿Qué os había dicho? Ya tengo hecha la doble limpieza No llevo nada más en el rostro que me he limpiado con un bálsamo Y con un gel limpiador y ya está He aclarado y he secado y tal cual estoy Lo único que sí he hecho estos días ha sido durante la última semana Olvidarme totalmente de exfoliarme, de hacerme peelings Porque una de las cosas que voy a probar es para ver si nos quitamos impurezas y demás Así que no quería tener la piel regular como la suelo tener al seguir mi rutina Sino quería forzar a que estuviese un poco peor para verlo Porque es que verlo sin nada pues es absurdo ¿Entendéis, no? Así que vamos a ver Estoy colaborando con la web YesStyle Les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información No es un vídeo patrocinado, no es un vídeo pagado, no es un ad No es una publi, ni es nada de eso Simplemente ellos me dijeron que si me apetecía todos los meses Recibir un paquetito con productos de belleza coreana De cosmética coreana Simplemente a cambio yo tener el producto Y poder probarlo si me apetecía o no Me pareció buena idea porque son productos que a mí me llaman mucho la atención Y que creo que pueden estar guay No son productos tan al alcance o tan conocidos Y está bien pues tener reviews y vídeos que les cuenten un poquillo cómo funcionan Y además son muy curiosos Así que dije que sí Y aquí estamos, primer vídeo Así que nada, voy a probar A ver, no sé qué probar primero Tengo esto de aquí que se llama Label Y es un limpiador sónico y con iones Es decir, tiene las pulsaciones sónicas y aparte produce iones Está ioni, ioni, bueno, bueno, bueno Ioniz, ioni ¡Ay no puedo! Ionizado No sé, no sé ni cómo se dice El caso es que tiene dos Bueno, se carga con un USB, yo lo tengo cargado Tiene dos funciones Además tiene las lucecitas aquí Y que esta barrita, ahora mismo está vibrando A ver si lo veis Esta barrita de aquí metálica vibra Y esa primera fase, es decir, la primera vez que aprietas el botón Esa primera fase es como para eliminar Extraer la suciedad y las células muertas y demás de la piel Vale, si le vuelves a dar En vez de hacerlo en esta posición Lo haces en la contraria, es decir, apoyando No ya tanto raspando con el borde Sino apoyando lo que es la barrita en la piel Sirve como para aplicar productos Y hacer que penetren mucho más y demás Y luego tengo esto de aquí Ese me gustaría que fuese con batería Pero va directamente enchufado Vale, y este se llama Eura Beautiful Life Face Off Esto es un masajeador que produce frío y calor Me resulta similar a lo que yo he podido ver del UFO ¿Habéis visto UFO de Foreo? Vale, bueno, pues esto Bastante más económico Y lo que hace es producir un masaje Con pulsaciones sónicas Mientras produce frío o calor ¿Por qué viene a hacer esto? Porque el calor lo que hace es dilatar los poros Vamos a abrir los poros de manera que la extracción o las limpiezas sean mucho más efectivas Y el frío lo que hace es contraer y cerrar los poros Para que luego nos quede la piel más lisita y todo bien cerradito una vez que está limpio Entonces, voy a combinar ¿Dónde está el otro? ¿Qué he hecho con el? Ah, aquí Es que no lo veía Voy a combinar estos dos Voy a usar primero en caliente Hago la limpieza Y luego lo uso en frío Y vamos a ver No sé ¿Qué tal? No lo he probado todavía O sea, lo he probado así como en la mano A ver si funcionaba y demás Pero no lo he probado en la cara Vamos a ver qué tal Lo que no me gusta de este es que hay que enchufarle Hoy en día que ya casi todo lleva batería Y que es recargable y demás Aunque os voy a decir una cosa El Clarisonic Que ya solo lo uso para la parte de maquillaje El Clarisonic Esto es lo que me pasa siempre Ya me paso con el anterior Y yo no sé si es este modelo Porque a mí con el otro que yo tenía del de mango No me pasaba Pero aunque haya estado cargando toda la noche Lo uso una vez Y esto es lo que dura la batería No sé si es que se estropea la batería Le está cargando constante No lo sé Pero me paso ya con el anterior modelo O sea, con el anterior que tenía Y con este me ha pasado igual Me voy a aplicar un aceite Porque es verdad que el aceite además Ayuda a reblandecer La capa primera de los poros Es decir, los poros Que hay suciedad, que hay sebo La capa primera que está más externa Más expuesta al aire, etcétera Se endurece Entonces con un poquito de aceite Y un poquito de calor Vamos a ablandar esa primera capa Y vamos a abrir el poro también con el calor Me aplico en la mano un poquito de aceite Lo pongo por el rostro Voy a encender esto Está en modo frío Aquí están en el... Tiene como dos niveles de frío Más bajito y más frío El nivel bajo de calor Que se enciende la luz en naranjita No en azul Y una en rojo Que es la más caliente Vamos a probar la naranjita A ver qué tal va De momento está frío Porque es metálico Y el metal está frío Se está templando Vale, ya está caliente O sea, es un calor templado Como bastante soportable De hecho no me resulta casi... O sea, según lo voy dejando más en la piel Me acostumbro Y ya no me resulta caliente Voy a darle otra vez Para que se ca... Uh, sí, ahora sí que esto... A ver Es soportable Pero es bastante caliente Pero yo creo que esto es con lo que va a ser más efectivo Si tenéis la piel muy sensible No os apliquéis tanto calor Sería como en la parte... En el naranjita En el que es la parte más baja de calor Vamos a ponerlo aquí sobre todo por la nariz Creo que tiene un modo de vibración sónica Que es este de aquí abajo Es que viene todo como en... No sé si en japonés o chino No lo desconozco Pero ahora vibra, mirad Esto es normal Y ahora... Con la vibración Vamos a poner la vibración Oye, pues es una sensación bastante chula Me voy a dormir Yo creo que con una pasada rápida no valdría Tendríamos que estar aquí un poco Para que los poros realmente se abran Como cuando lo haces como rollo vapores o así En una limpieza facial Pues estás un rato con el vapor Para que el poro se abra O sea, que esto sería como algo puntual que hacer Pues no sé, semanalmente O cada dos semanas Yo diría que semanalmente Pero obviamente no es obligatorio Es un aparato que te ayuda Y que puede ser beneficioso Pero no es necesario Aunque es muy gustito, eh Aquí en la zona que hay menos chicha En la frente Lo noto más caliente y lo soporto un poco peor Donde hay más chicha, donde hay más grasa en la piel Vamos, más músculo, más grasa, más lo que sea Te soporta mejor Este es muy gustosito Si estuviese tumbada en una cabina Pero estuviesen haciendo Me quedaría dormida Y ahora vamos con este A ver, me quiero poner cerca Para que se vea bien Lo voy a encender Vamos a empezar Allá vamos Ala, ala, ala Simplemente lo estoy deslizando hacia arriba, eh No estoy apretando mucho A lo mejor parece que sí Porque la nariz es blandita Pero no estoy apretando muchísimo Bueno, os voy a enseñar hasta ahora Cómo va la cosa Esto puede ser un poco asqueroso Os aviso Eso es lo que ha extraído Lo que es grasa Y puntitos O sea, han salido puntitos Y vamos a probar más zonas En esta zona hace como un ruido extraño Ala, 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 ala Lo que ha salido de ahí A ver Qué asco Iu A ver, voy a ver la aleta de la nariz Que es una zona que tengo como muy Bastante complicada Oh, madre mía Toda esta zona de aquí De lo que es el contorno Yo tengo ahí como mucho punto negro O sea, se me ha acumulado Tengo los pelos bastante sucios en esa zona Es que ha sacado muchísimo, o sea A la de la frente No me esperaba que sacase cosas La verdad Qué fuerte Ya me he limpiado la piel De lo que me he puesto Voy a ponerme el tónico Uso este Jeffrey James de toner Ready, set, glow Lo compraba en ayer Pero ayer no manda a España por ahora Pero si os lo encuentro Os lo dejo abajo Y voy a pasar esto en frío Vamos a ponerlo primero En la primera opción de frío Que está frío Y voy a ponerlo en la siguiente Más alto, más frío Que está muy frío Pero es soportable Yo creo que esto para aquí Para las ojeras viene guay Así que a pesar de verme los limpios Me he notado los pelos muy grandes Como muy marcados Esto el tónico ya no desliza Voy a poner el masaje Añadir esto Que es el ácido olorónico El serum de Postcom Para que tenga algo sobre lo que deslizarse Aunque esto se absorbe muy rápido Así mejor Como que mi piel se ha acostumbrado ya al frío O ya no está tan caliente como estaba antes Después del calor del otro Y de las fricciones y demás Pero ya no me parece tan frío En las zonas más huesudas Me sigue pareciendo más frío Es decir, aquí en la frente Con los pómulos Me noto más frío que en el rostro En el rostro Los masajes con este tipo de cosas Siempre hacerlos en movimientos ascendentes Yo hago así Yo me da mucho gusto Pero lo suyo es hacer Así hacia arriba A ver Pues si me lo noto Me lo noto como más chiquititos Más cerraditos La sensación ya simplemente Sin ver si funciona o no funciona La sensación es muy gustosa Entonces me gusta Es muy relajante Es guay Es algo que te estás ahí cuidando Me ha gustado Ahora En cuanto a si funciona o no Si que me he notado uno Los poros más abiertos antes Y ahora los poros más cerrados Más pequeñitos El otro Limpiar limpia Va bien No he probado la parte de masaje Un pelín del ácido hialurónico Que ácido hialurónico Nunca sobra Parece que es llorado Ácido hialurónico Nunca sobra Vale La primera es para limpiar Y la segunda Es para aplicar Ay que sensación más extraña Hace como Pim 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 Como mini vibraciones La sensación no es gustosa Es rara Aparte Cuando lo presionas contra la piel El Hace como un Un sonido Estos como los silbatos Estos que No llegamos a oír Pero oyes el Ahí súper molesto Pues así Es que es un ruido muy extraño No me gusta Hasta luego No me ha gustado Siguiente cosa Energy Beauty Bar Esto supuestamente Te da energía Y no sé qué Entonces va así Como en movimientos ascendentes Mientras aplicas algún tratamiento Vamos a poner la crema Que es la de Pusquam Que sigo utilizando Para toda la piel Bueno la aplico Después de aplicarla Voy a hacer el masaje Esto además He visto que si lo guardas En la nevera Es todavía más gustoso Porque tienes ese efecto frío También Supuestamente ayuda Con todo el tema Antiedad Al masajear la piel No sé Se supone que tienes que notar Que la piel se activa Al pasar esto Es decir Como que se enrojece Y sí que es verdad Nada que he pasado Yo no tengo la piel Muy reactiva Vale La noto como Tengo toda esta zona Así como Más rosadita Por aquí también Yo no tengo una piel Que a nada Se me ponga rojita Es verdad que según lo pasas Se queda como rosa Eso es que está activando La circulación de la piel Vale No es malo O sea Eso es que activa la circulación O sea Que activa la circulación La activa Porque es curiosa Bueno Bien Yo no sé Tampoco es algo Ay Que tiene algo que se enciende Que vibra Y yo no lo sabía Claro Es que como viene sin instrucciones Ah Ahora esto es mucho más gustoso Ah Yo aquí Diciendo que hacía maravillas Pues simplemente de pasarlo Ahora encima vibra Pues el masaje Es más guay Me encanta bien Apleto ya para arriba Apleto ya para arriba Apleto ya para arriba Aquí, aquí Las patas de gallo Yo la verdad es que no tengo muchas arrugas Tengo esto aquí Lo de este noso geniano Más marcado Vale O sea Tiene aquí abajo Que giras Se enciende Se apaga Bueno Está bien Es curioso Vamos a dejarlo así Y por último La última cosita Que vamos a probar Es esto Que viene a ser Una mascarilla De silicona Reutilizable Esto Es una mascarilla De silicona Reutilizable Es decir Tú te pones el producto La mascarilla El aceite La crema Lo que sea Y al ponerte la mascarilla No evaporarse el producto Va a ser mucho más efectivo Y es reutilizable Voy a ponerme el aceitito de rosas De Pixi Ya como última parte del tratamiento Wey Hasta luego Y me voy a poner la mascarilla Ay que se enganchan las orejas Me las he hecho para adelante Mira me hace Es que tengo la cara muy grande Aquí no se pega No se que no se pegue en esta zona De la nariz No me gusta Pero En el resto si Pero es que a mi me queda pequeña Yo tengo la cara muy grande Debe ser Porque me Aquí no me cubre Aquí tampoco Ahí supuestamente iría a la oreja De la persona Pero la mía va más atrás Es que tengo la cabeza muy grande Bueno Esto es más que nada curioso Porque Si que O sea Tiene toda la lógica Que si lo mantienes así Presionado contra la piel Va a tener más efecto Que si le dejas que además Este en contacto con el aire Se evapore Y además No me podéis tomar en serio Con esto ¿Verdad? Pero bueno Tiene su lógica No lo voy a probar mucho tiempo Porque a mi me está haciendo daño Si tenéis la cabeza muy grande Como yo No es para vosotros Ah Jo Era algo que me apetecía La verdad Pero bueno Se puede tener esta cara tan grande Y las orejas por fuera Bueno Pues eso ha sido todo La verdad es que Si tuviese que elegir Sobre que quedarme Al final ¿Dónde está? Esto Si que es verdad Que extrae Y creo que extrae además De manera más Menos agresiva Que con la típica limpieza Apretando Pero a lo mejor Si que podía prescindir de ello Porque al final Lo puedo hacer también Con las manos Es una extracción normal Sin embargo Esto de frío y calor Si lo puedes hacer con agua Con vapores Con una toalla caliente A mi las toallas calientes Me duran caliente Dos segundos Y me enfría enseguida Eso me ha parecido bastante curioso Yo diría que de todo Lo que más me ha gustado Ha sido esto Es la sensación más gustosa En la piel Es la sensación Que mejor me ha De primeras Así Primera impresión Me ha parecido muy gustoso Muy guay Me ha gustado la sensación Si que funciona frío o calor Porque es una lógica muy simple Que no tiene nada que ver con el aparato Sino con el frío y el calor Aplicado a la piel Tiene toda la lógica Además tiene la vibración sónica Que ayuda a expulsar células muertas Suciedad Ayuda con los largos de la edad Con todo lo que es anti envejecimiento Y demás Las propiedades de las pulsaciones sónicas Las conocemos Porque tenemos ya Desde hace mucho tiempo El Clarisonic o el Foreo Que lo tenemos así como más en mente O más conocido Y funcionan con los mismos tipos de pulsación De todos estos sería mi favorito Y cierto que la Beauty Bar Aunque voy a probar a guardarla En la nevera Ay Y con el masajito Mola mucho No sé Decidme si habéis probado Alguna cosilla de estas Si hay alguna cosa rara Coreana De cosmética coreana Bueno claro Estos eran coreano Yo he dicho antes chino o japonés Pero se caen coreano No tengo ni idea Soy lo peor Lo siento Decidme si conocéis algún producto Algún aparato Algo raro Que os apetezca Que pruebe el próximo pedido Yo lo pido Para poder probaroslo Y ver que tal va Si os ha gustado Y queréis que pruebe Alguna cosilla más Tenéis que dejarlo en los comentarios Decídmelo Darle a me gusta al vídeo Si os ha gustado Y manita abajo Si no Y Nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!